¡Suscríbete al canal! Claro, soñar no cuesta nada, pero que si por soñar cobraran, todo el mundo pagaría. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por soñar o por cumplir más bien sueños, por hacerlo realidad? Yo creo que debería ser ahí la pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que los sueños son fundamentales y que los sueños son como la sombra. Todos soñamos. El asunto es que no todos realizamos los sueños. Hay que tener sueños y metas. Por ahí alguien decía que una meta es un sueño con fecha. Una meta es un sueño con fecha. Pero está bien pensado eso. Pero es que usted tampoco tiene las metas tan seguras con fechas, ¿o será que sí? Por lo menos las proyecta más o menos a mediano. Uno dice, no, yo lo voy a cumplir a corto, mediano o a largo plazo. No, pero ¿de qué sueños estamos hablando? ¿De cuáles está hablando? Pues usted, don Luis. Porque una cosa son los sueños de dormir. Otra cosa es tener sueño y usted se acuesta. Sí. Y otra cosa es soñar que usted va a hacer de su empresa la mejor de Medellín o la mejor de Antioquia o la mejor de este país. O no la mejor, pero usted le pone una meta a eso, ¿sí? Y le pone a usted con su empresa va a lograr esto y aquello. Sí. O usted quiere conocer X cantidad de ciudades. Eso es un sueño. Bueno, ¿cómo lo va a hacer realidad? ¿Y usted no nos va a compartir aquí qué sueño tiene? Hay gente que no sabe, no sabemos cómo hacer lo que soñamos realidad. Pero hay gente que se encarga y que ayuda a que podamos hacer realidad los sueños. Mire, todo esto que estamos hablando es porque el tema de esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. Y muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos, como siempre sean. Nuestro tema en Parigüeleando es Construyendo Sueños. Construyendo Sueños. Oiga, don Luis Alirio, pero ahorita nos va a compartir un poquito de los sueños. ¿Usted qué sueña? Pues sí, yo creo que ya que estaba profundizando tanto sobre eso, a ver si son a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, pero ahorita cuando avancemos en el tema. Porque también aprovechemos cuando saludamos a esos televidentes para que les demos la línea telefónica 268-6033. ¿Usted se imagina nosotros Parigüeleando con los televidentes, ellos compartiéndonos sus sueños, sus anhelos, qué quieren hacer realidad y que de pronto aquí les digan, vea, esta es la manera de que ustedes construyan sus sueños. ¿Usted qué se imagina? Lo que pasa es que los sueños tienen enemigos muy grandes. ¿Enemigos? ¿Qué enemigos? Los miedos, las inseguridades, la falta de amor por uno mismo, de creer que usted es capaz. Es decir, todo eso que menciono finalmente va al enemigo principal, los miedos. El miedo a emprender, el miedo a arrancar. Usted quiere ir muy lejos, pero no da el primer paso. Y parece ser, leyendo la información que tenemos para el tema de esta tarde, es que usted tiene un sueño y tiene muchos anhelos, tiene anhelos grandes en torno de ese sueño. Y sabe cómo hacerlo. Pero mentalmente tiene unas cosas que se le oponen. O sea, usted quiere y no quiere. El problema es que uno no identifica eso, no sabe. Por eso no se logran muchas cosas. Bueno, otros sí. ¿Nacieron aprendidos? No sé. Pero la verdad es que ahora existe quien le ayude a uno. O por ejemplo, a las empresas, particularmente a las empresas, a sacar sueños adelante. A utilizar sus propios referentes. A buscar dentro de su gente lo que la gente sueña, lo que la gente proyecta de la misma empresa, qué sé yo. Y a veces eso se queda sin saberse. Bueno, en fin. Por ahí es el tema y por ahí vamos a ver qué es lo que podemos aprender hoy en Parigüeleando con Vos, con este tema de construyendo sueños. Sí, señor, pero no se me adelante, don Luis. Yo no me estoy adelantando. Es que usted ya no está juicioso. Usted sabe que no podemos avanzar en el tema si usted no arranca con lo que tanto le gusta a los televidentes. Las efemérides, ahí sí fue, ¿cierto? Oiga, hombre, por ahí un amigo que tenemos en común que se llama Juan Guillermo Moreno. ¿Qué pasó con él? Me escribió algo diciendo que efemérides era un griego que lo celebraba todo. Como nosotros que celebramos todo aquí en Parigüeleando. O sea, que está muy bien esta sección en el programa. Y se llamaba así, efemérides. Muy oportuno además. Bueno, entonces... Mire, hoy es 8 de octubre. En 1822, el 8 de octubre, en la isla de Java, en Indonesia, un volcán que se llama el Galungung. En ese volcán se inició una erupción que duró un mes y dejó un saldo de más de cuatro mil muertes. En 1822. En 1871, también siglo XIX, mire, una grave sequía, fuertes vientos y altas temperaturas causaron uno de los peores desastres de incendios forestales de la historia en Estados Unidos. Justo el 8 de octubre de ese año, 1871, comenzó lo que se conoce en la historia como el gran incendio de Chicago. Que dejó 300 víctimas. Y ese incendio, pero más que él, sino aquellos vientos, esa sequía y esas altas temperaturas dieron origen a otros incendios cercanos, por ahí cerca. Uno que fue el incendio de Péstigo, que fue el más letal en Estados Unidos, causó más de 2.500 muertes. Y los incendios de Holland, Manistee y Port Huron, en Michigan. Oiga, fue trágico ese 8 de octubre. Pero le cuento, es que a mí me ha llamado mucho la atención este, precisamente el del incendio de Chicago, porque es que también ha habido múltiples versiones, incluso siempre se han desvirtuado. Una de ellas era precisamente que en esa época se acostumbraba mucho a jugar a los dados. Y, claro, se caldeaban tanto los ánimos que terminaban discutiendo, entonces la policía de Chicago prohibió jugar a los dados a ciertas horas y en ciertos lugares. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se iba para esconderse, a jugar. Y, por ejemplo, una de las versiones es que un grupo se fue a jugar a un establo, a jugar a los dados, y uno de esos faros que tenía fuego, pues lo tumbaron y ellos fueron causantes de ese primer fuego que se extendió posteriormente. Y sabe, espéreme, que es que esta es la mejor de todas, que el personaje que se supone que fue el que tumbó el candil se llama Louis Cohn. Él murió a los 89 años y se supone que además de dejar una gran fortuna a los Estados Unidos, a Chicago, también dejó un escrito confesando todo porque él no podía descansar tranquilo. No sé si es cierto o no es cierto. Mire que hay más versiones de eso. Puede serlo, puede ser también leyenda urbana. Y es muy creíble lo de las altas temperaturas. Esa me suena más. La sequía y los curiosos vientos. Mire, en 1967 en Bolivia el ejército boliviano con asesores de la CIA, esa es la información, capturaron al guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara. Lo asesinarían a los días siguientes. ¿Y quiénes nacieron el 8 de octubre? Miren, Juan Domingo Perón en 1895, recordemos que fue un político militar, presidente argentino en dos ocasiones. Fue quien fundó el peronismo, un movimiento político basado en el populismo. No creía o no negaba la lucha de clases y defendía capa y espada la independencia económica. En 1929 nació Valdir Pereira. Yo le digo a usted, usted dice, ¿quién es Valdir Pereira? Yo le digo... Le decían Didi, futbolista brasileño. En 1834 nació Roberto Lutti, cantante y compositor italiano. Fallecieron. En 1827, Ricardo Guiraldes, novelista y poeta argentino. Su obra más conocida es Don Segundo Sombra. Sí, señor. Y un pianista estadounidense muy reconocido mundialmente. Murió en 2011, el 8 de octubre, Roger Williams. Le quedó muy bonita esa sección de la efeméride. Ahí tiene el señor. Sí, señor. Muchas gracias, don Luis Alirio. Bueno. Valió la pena la espera. Mira, llegó la hora de hablar de los sueños, señor. Sí, señor. Construyendo sueños. Nuestros invitados, Karina Sterling. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, ¿cómo están? Parihuelando con vos. Karina, bienvenida. Karina es directora de una empresa que se llama Making Dreams. Making Dreams. Oh. Y Juan Giraldo. Juan Giraldo, psicólogo. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Parihuelando con vos. Hice una maestría en Relaciones Internacionales, es maestría en Criminalística y Ciencias Forenses, coordinador de pregrado de Psicología de la Universidad de Medellín. Bienvenido, hombre, gracias. Muchísimas gracias. Y es un gusto estar aquí Parihuelando con ustedes. Y aquí la doctora Karina Sterling es periodista. Sí, señor, colega. Desarrolló con su equipo de trabajo una metodología para ayudar a las empresas a descubrir qué sueñan sus colaboradores. Así es. Oiga, ayúdenle a Telemedellín a ver qué soñamos nosotros. Y a partir de esos hallazgos, crear incentivos para que los empleados mejoren su desempeño dentro de esas empresas. ¿Cómo es eso, Karina? A ver, cuente a ver. Vámonos un poquito más atrás. En el 2007, 2008, yo hice un documental que se llamó Camino al Perdón. Por ahí lo vi, sí. Sí, señor. Un desmovilizado de las autodefensas le pega ocho tiros a otro. Y yo lo acompaño en tiempo real a que le pida perdón después de seis meses de investigación. Entonces, digamos que en ese momento yo estoy enfocada en contar historias. Ah, el de los ocho tiros no se murió. No se murió. Perdió la mitad de la movilidad del cuerpo. Y estuvo un año en la clínica, seis meses en cuidados intensivos. Entonces, en ese recorrer para llegar a esta historia, yo comencé a pensar en que mi pasión seguía seguir contando historias, pero que yo quería ayudar a transformar las historias de otros. Y encuentro el camino de hacerlo a través de los sueños. Entonces, era muy extraño porque a veces uno se casa con una parte de la realidad. Y uno piensa que quienes están metidos en el conflicto son los malos y se dividen entre buenos y malos. Cuando estuve ahí, me di cuenta que todos somos luz y sombra. Depende circunstancialmente de donde estemos. Entonces, ahí me empiezo a obsesionar con los sueños. Después hago un programa de televisión que se llama Construyendo un Sueño, que emitimos por Teleantioquia. Y de ahí el Ministerio de las TIC me dice, ¿por qué no hacemos una aplicación? Y nos metimos a hacer la aplicación, a desarrollar el método. Pero necesitábamos darle, digamos, económicamente un soporte. Entonces, empezamos a pensar en hacer sueños dentro de las organizaciones para que la gente trabajara más feliz. Y eso es Making Dreams. Eso es Making Dreams. Hacemos contenidos de los sueños de la gente, después de identificar cuáles son los sueños dentro de las organizaciones, y se los entregamos a los empresarios para que ellos sepan con qué sueñan sus empleados y desarrollar el sistema de incentivos ya con una matriz más clara y no simplemente con lo que creen los directores de recursos humanos que los empleados quieren. Bueno, Luisa Lirio y Karina, pues ustedes me permitirán que aprovechemos también a Juan Giraldo. Pero es que usted nos dejó muy inquietos al principio, don Luis. Es que usted empezó a hablar de tantas posibilidades de sueños que yo creo que nos quedamos más confundidos. En primer lugar, ¿es lo mismo hablar del sueño cuando dormimos que cuando proyectamos los sueños? Que nos decía, por ejemplo, don Luis Lirio, cuando estamos haciendo planes a mediano, a corto, a largo plazo. Son los mismos sueños. ¿Cómo funcionan los sueños? Yo creo que estamos hablando de los sueños despiertos. Por ahí va la cosa. Pero de pronto también puede tener algún fundamento en que cuando yo me acuesto y me proyecto de otra forma y hago cosas que no son realidad, que las hago posibles o no es por ahí la cosa. Bueno, hay que tener en claro algunos elementos básicos. Soñar y dormir son dos estados neuronales diferentes y eso nos lo hace posible nuestro cerebro. Entonces debemos de partir desde lo psicobiológico de lo que hace el cerebro humano. Dormir es un estado en el cual nuestro cerebro lo que hace específicamente es desconectar el cuerpo. Cuando dormimos no somos conscientes y nuestro organismo está funcionando en modo automático. Pero en esos momentos de dormir suele ocurrir que soñamos cosas. Lo que pasa es que todos los días soñamos regularmente cuando dormimos soñamos, pero no siempre tenemos memoria de los sueños. Eso es una situación muy distinta. Entonces cuando logramos tener memoria de los sueños es que hacemos conciencia del sueño y empezamos a buscar un significado. Eso para la psicología ha sido muy interesante dentro del desarrollo de la teoría psicológica. Pero hemos ido atravesando una serie de etapas donde nos hemos ido dando cuenta que es soñar. Entonces primero soñar tenía unos significados absolutamente mágicos. Y tiene que ver con el poder cultural de soñar, que ya es a lo que vamos a hacer referencia aquí de cómo le damos significado a un sueño. Pero otra cosa es cuando yo no estoy durmiendo, estoy despierto y puedo soñar. Entonces al soñar estoy en algunos casos hasta en un estado alterado de conciencia. Porque mi cerebro puede estar produciendo algunas ondas cerebrales que ya a nivel, por ejemplo, de los laboratorios como el que tenemos en la Universidad de Medellín, podemos medir a nivel de ondas alfa, beta, theta, delta y en especial de las ondas alfa. En este caso esas ondas cerebrales nos están asociando con el tema con el que vamos a parigualear hoy y es qué tan creativos somos cuando soñamos y cuándo ese sueño tiene un significado dentro de los proyectos que yo tengo como individuo, como sujeto o de los proyectos que tenemos en común las personas. Entonces ahí ya soñar empieza a tener no sólo un significado para el individuo, ni un significado únicamente dentro de la biología, sino que empieza a tener un significado dentro de la cultura y empieza a tener también una interpretación dentro de la cultura. Entonces la psicología, por ejemplo, me imagino que todos de pronto alguna vez han escuchado el nombre del señor Sigmund Freud. Ese señor fue muy importante para el desarrollo de la psicología en algunas cosas y fue uno de los primeros que se encargó de, por decirlo de alguna manera, dar una interpretación desde lo mental del significado de los sueños. Esos significados pues hoy en día no están ajustados a la cultura contemporánea, ¿cierto? Nadie hoy en día entendería que soñar con una escalera en espiral en la cual yo camino, transito y transito por esa espiral estaría asociado en algún momento con una insatisfacción sexual. Pero para la época de Freud, eso podría ser tener un contenido, ser significante. Pero hoy en día ya el significado de soñar es un significado desde lo consciente y lo real. O sea, ¿qué imaginas tú? ¿A dónde quieres llegar? Y ahí es donde empezamos a trabajar con lo que nos propone Karina con Making Dreams. Tal vez, ¿cómo creamos los sueños? Bueno, don Luis, aquí nos despachamos, como decimos aquí en Parigüeleando con vos. Yo quiero... Les voy a hacer propuesta, venga. Yo todos queremos, pero todos queremos después de mensajes institucionales. Entonces, bien juiciositos, vamos al orden. Ustedes no se muevan de sus televisores, que ya seguimos aquí, Parigüeleando con vos. Bueno, profesor. Estás viendo Parigüeleando con vos. Construyendo sueños. De eso estamos conversando esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. Hay llamada y hay mucho que hablar. Don Andrés, ¿desean tinto? Dicen que sí. Si a la visita le dan, a mí también me dan. Dicen que sí. Bueno, entonces sí. Entonces sí. Usted toma la llamada mientras yo sirvo el tintín. Bueno, don Luis, así será. Muy buenas tardes. Parigüeleando con vos, Ignacio Berrío desde Bello. Muy buenas tardes, don Andrés. ¿Cómo están? Muy bien, hombre, Ignacio. ¿Usted cómo ha estado? ¿Con qué nos está acompañando? Bien, gracias a Dios, señor. ¿Con qué nos acompaña? Vea, ya vamos a tomar aquí tinto. ¿Usted qué está tomando aquí con este cafecito? Pues yo me tomé una aromática hace un momento. Ah, bueno, entonces ahí brindamos usted con su aromática y nosotros con el cafecito, ¿yo? Muchas gracias. Cuéntenos, ¿quién qué tú tienes para acompañarnos esta tarde? Para hablar de los sueños, quiero inspirarme en algo. Yo he trabajado por varios años el tema de Mesa y Bar, pues que es un servicio que es muy trabajado acá en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá. Sí, señor. Entonces, el fin mío es que uno para proyectar los sueños tiene que creerse y construirse su propio proyecto de vida, porque si uno no tiene claro su proyecto de vida, a menos va a ser capaz de soñar y materializar lo que quería hacer. Sí, señor, por supuesto. Y nosotros, los jóvenes en muchas ocasiones nos hemos encargado de permear y de fracturar esos sueños y convertirlos en otra cosa, como es en delincuencia, cierta drogadicción, falta de conocimiento, pues, ante lo que el papá y la mamá nos están enseñando. Don Ignacio. Entonces, yo quiero decirles que, preguntarles a ellos, o sea, que en un medio tan fuerte como el de nosotros, que se ha manejado más la violencia que la educación, qué se puede hacer para que esos sueños no se sigan fragmentando en un medio tan fracturado como es el tema de salir adelante y sacar una familia adelante. Don Ignacio, muchísimas gracias, de verdad, por esa reflexión tan profunda que ha hecho sobre los sueños, sobre el papel de los jóvenes también para cumplir sus sueños y sobre todo el entorno que tenemos en este momento. Un brindis aquí con cafecito, entonces, por su participación en Pariveleando con vos. ¿Quién le va a responder inicialmente? Bueno, yo le diría a Ignacio varias cosas. Pues, primero, qué bonito que haga esa reflexión, pero que haga conciencia también de que él la tiene clara. O sea, hay una cosa muy bonita, es que Ignacio la tiene clara, él sabe que el cambio comienza por él mismo y ya ahí hay una buena ruta. Lo segundo es que, digamos, que la educación se ha comprometido muchísimo por enseñar un montón de conocimiento que a la hora de la verdad realmente no significa la transformación personal. Y en el colegio y en la universidad hay muchas oportunidades, como lo dice Rodolfo Ginás, que acaba de estar aquí en Medellín, un montón de conocimiento inútil que realmente no se puede poner en ejercicio. La propuesta que tenemos nosotros justamente es esa, comenzar a identificar con qué sueñan los muchachos, a qué le temen los muchachos, qué tanto saben ellos de plasmar esos sueños para poder proyectarse a un futuro. Porque cuando un muchacho tiene un sueño en el corazón, definitivamente tiene algo por qué luchar. Cuando estas campañas desarticuladas entregan preservativos, digamos que el mensaje no está suficientemente claro de qué es lo que se quiere proteger. Lo que se quiere proteger es el futuro, la integridad, se quiere mostrar que hay posibilidades cuando se cumple con estos parámetros que en algunas oportunidades, como decía Ignacio, ponen los papás. Entonces, cultivar esos sueños, decirle tú eres capaz de soñar, sacarlo de la tragedia, llevarlo a la posibilidad, definitivamente los pone una perspectiva de futuro que les ayuda a construir esos sueños. Bien, yo quisiera hacer un par de reflexiones al respecto. Me parece muy interesante lo que nuestro oyente menciona del contexto social, de lo que nos han ido regalando. Nosotros tal vez no somos una cultura que trate de traer a la conciencia el sueño, y eso es muy importante. ¿Cómo así? Somos una cultura que sabe soñar, pero no sabe cómo sueña. Y cuando lo vemos desde la psicología social, eso es muy bonito. Usted aprecia, por ejemplo, nuestros abuelos eran muy buenos haciendo retaílas. Tenían muy buena memoria, a esa memoria a la que se refiere nuestro oyente cuando habla de la memoria de la cultura. Esa memoria es muy importante. Entonces, hay que partir de esa memoria que tenemos todas las personas, de la memoria que realmente nos hereda la cultura. Pero a partir de ahí, hay que reconocer qué de esa memoria que nos hereda la cultura vamos a aprovechar. Y en ese sentido, entonces, empieza la construcción del sujeto, tanto en lo individual como en lo social y del sujeto ético. Porque él hacía una relación muy interesante y que me parece fundamental al sujeto ético, y es qué nos dejaron y cómo son esos sueños. Tal vez tenemos una cultura del sueño de dígame qué rápido y qué es fácil, y yo se lo sueño ya. Y no solo se lo sueño ya, sino yo se lo hago realidad ya. Pero es muy interesante que nuestros jóvenes entiendan que ni es rápido ni es fácil, pero sí es posible, sí es probable. Y para hacerlo así, encontramos desde la biología también que nuestro cerebro tiene una cosa muy bonita que se llama memoria futura. Y ustedes dirán, ¿cómo así que memoria futura si la memoria se refiere a algo que hay en el pasado? Pero es que cuando usted sueña algo, cuando usted crea algo en su cerebro, eso queda almacenado en su cerebro. Y a partir de ahí, cuando usted quiere volverlo realidad y lo saca de lo meramente onírico y lo lleva a la acción, lo convierte en un proyecto de hacer, de ejecutar. Y al convertirlo en un proyecto de hacer y de ejecutar, entonces eso empieza a quedar en su memoria. Pero usted lo trae a la hora, al presente. Es una frase que por ahí en un libro de neurociencias leía yo que representaba a Vincent Van Gogh y decía, sueño mi cuadro, luego lo recuerdo y lo pinto. Entonces, cualquiera de nosotros puede soñar su cuadro, su propio cuadro. El asunto está en cómo lo traes a la realidad, cómo desarrollas una metodología para incluyendo todos los no que te va a decir la cultura, todos los no que te va a decir la realidad. Tú empiezas a buscar un sí, una posibilidad de hacer real aquello que estás pensando y de lograr la felicidad y la realidad. Pero desde la posibilidad real que tiene cada sujeto de movilizar sus propios recursos. Bueno, yo quiero, ¿puedo decir ahí una cosita? Sí, por supuesto que sí. Hay dos, hay una diferenciación muy importante. Una cosa es imaginar y otra cosa es fantasear. Fantasear es pensar que Campanita va a venir aquí a servirnos el tinto que nos sirvió Luis Alirio. Imaginar es proyectar al futuro lo que es posible. Hay un pedagogo que se llama Paulo Freire, es un pedagogo brasileño y es lo que dicen los sueños posibles. Porque mientras estemos en el ejercicio de la humanidad es posible construir los sueños. Porque es posible poner en orden esos planes, esas proyecciones para ser mejores seres humanos. Se puede ser mejor ser humano todos los días. Digamos que somos los únicos seres de la tierra facultados para eso. Un perro no puede ser mejor perro y decir, uy, voy a ladrar mejor. Pero nosotros sí podemos ser seres humanos mejores todos los días. Por eso este tema es tan apasionante. Porque pensar en la posibilidad de avanzar con la humanidad, de llevar a la humanidad más adelante desde lo individual, se hace apasionante y muy bello. Mire, vamos a Guarne. Allí está Camilo Gallego. Camilo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Bienvenido, hombre, adelante. Muchas gracias. Mi pregunta es para el panel en general de quien pueda. Yo tengo 17 años, 37 años. Me cogió un carro hace 10 y desde eso estoy discapacitado, soy discapacitado. Entonces a mí ya me vino una idea, un sueño por cumplir, que es hacer unas ayudas para los discapacitados físicos, como yo, que a mí me sirvieron en el pasado a mi recuperación. Entonces, lo que quería saber era qué ruta tomar para poder realizar este sueño y ayudar a los míos. Y cómo, qué ruta tomar y qué ayudas podría conseguir de parte de la gobernación, siendo yo ya acá de Guarne. Muy bien, muy bien. Camilo Gallego, en el municipio de Guarne. Muchas gracias, Camilo. Sí, señor. Me están dejando el trabajo sucio hoy, sí ven. Don Camilo, no le podemos responder todavía. Denos unos minuticos porque les propongo que para que le puedan responder bien, sin afanes, lo hagamos después de los mensajes institucionales. Entonces, por favor, don Camilo, no se mueva de su televisor y ustedes, televidentes, que nos acompañan hoy en Parigüeleando con Voz, que ya seguimos aquí en unos minuticos de este primer mensaje. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Esto es Parigüeleando con Voz. Y hoy estamos conversando sobre construyendo sueños. Hay una pregunta en el aire de don Camilo Gallego. Sí, señor. En Guarne. En Guarne. Para que lo que él piensa y lo que él sueña, y los de todos nosotros, no se quede como en veremos. En la consigna de Luciano Pulgar, el personaje de Marco Fidel Suárez, que los sueños, sueños son. No, los sueños pueden ser realidad, ¿verdad? Adelante. Bueno, hay unas cuestiones puntuales frente a lo que nos plantea Camilo Gallego. Y es, primero, Camilo, para ayudar a los demás hay que prepararse. Hay que trabajar duro en uno mismo y a partir de ahí ayudar a los demás. Ese es un primer consejo. Si tú quieres ayudar a las personas por tu propia vivencia, y eso es un sueño, te tienes que ayudar a ti mismo y mejorar cosas en ti mismo. Otro elemento fundamental, Camilo, es que independientemente del municipio donde estés, creo que nos dijo que estaba en Guarne, en los hospitales y en las alcaldías hay unos programas que son de salud. Y en esos programas de salud existe la manera de ayudar a diferentes tipos de poblaciones. En este caso, por ejemplo, a personas que tienen discapacidades. Y para ellos también sería muy valioso contar con el apoyo de alguien que lo ha vivido en carne propia, pero quiere ayudar a otro a mejorar y a sanar. Y esa es una manera interesante de ayudar a los demás y de hacer realidad un sueño. Pero para eso hay que tener una metodología también de cómo crear ese sueño. Yo te recomendaría que la primera parte fuese trabajar contigo y buscar con quiénes trabajar para hacer realidad ese sueño, pero que sean personas que sepan cómo ayudar a los demás que tengan un problema tan serio y tan importante como una discapacidad física o cognitiva. Bien. Sí, oigan, don Luis, Karina y Juan. Por ahí encontrando la información relacionada con los sueños, se habla de la creación consciente, incluso muchas veces dicen de las técnicas de creación consciente. Ya entrando en el escenario de Making Dreams, de Construyendo Sueños, ¿eso también tiene alguna participación? ¿Eso es tangible? ¿Se puede tener alguna técnica para hacer toda esa creación también consciente de nuestros sueños? Sí, por supuesto, definitivamente. Entremos entonces en eso. Nosotros diseñamos un lienzo, que es el lienzo para este lienzo que tenemos por aquí. ¿Lo abro ya o todavía no? Sí, de una vez. ¿Usted me dice? De una vez, antes de que nos cuelan los comerciales otra vez. Háganle, pues. Entonces, en ese lienzo, ese es el lienzo de los logros, para lograr, digamos, pasar del sueño, pasar de esto que tenemos en la cabeza a convertirlo en realidad. En la mitad es el sueño, en nuestros talleres lo que hacemos es ese sueño. ¿En qué consiste ese sueño? Vamos a identificar realmente con qué es que estamos soñando, a dónde queremos llevar, a dónde queremos proyectarnos, ¿cierto? Es una proyección de futuro, una visión de futuro. ¿Qué es lo que nos inspira para la realización de ese sueño? Esa inspiración solo ocurre cuando estamos trabajando, de lo contrario no ocurre. Albert Einstein decía, 99% de transpiración, 1% de inspiración. A uno se le ocurren las mejores ideas, cuando es escritor, cuando está escribiendo. Antes no. Los recursos, cómo estoy manejando mi parte económica para poderlo lograr. ¿Cuáles son esos talentos que yo tengo para construir el sueño? ¿Cuáles son los enemigos a vencer? Alirio lo decía, Luis Alirio lo decía muy bien al principio, esos miedos que tenemos para construir el sueño. Y eso es, digamos, la mayor barrera para construir el sueño. ¿Y cuáles son las tareas, retos, objetivos? Porque tareas suenan muy maluco. Entonces, ¿cuáles son esas tareas para poderlo lograr? Entonces, nosotros diseñamos este lienzo, lo llevamos dentro de las organizaciones, sacamos la información de cada uno de estos puntos y los entregamos a las organizaciones, que era lo que les decía. Pero venga, tratemos de poner un ejemplo como específico. Inventémonos una empresa que haga determinada cosa y vámonos para allá a ver cómo hacemos para que esas empresas realicen sueños, construyan sueños. Porque entiendo que lo de esta aplicación y de esta empresa de ustedes, Making Dreams, consigue, o sea, lo que busque es eso. Ayudarles a las empresas a concretar sueños. Pero aguárdeme, venga, vamos a Robledo, que allá está Sergio Valencia. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y usted, hombre? ¿Cómo me le va, caballero? Adelante, muy bien. Gracias a Dios. La pregunta que yo me requiero referir es, ¿por qué están todos jóvenes hoy en tierno que en la ciudad como hay tantas oportunidades para proyectarse los sueños? ¿Queda aclarar la pregunta? Sí, señor. A ver, ¿cuál es la pregunta? Disculpe. Don Sergio. Mi pregunta es, uno, los sueños se los debe proyectar desde pequeño. Por ejemplo, yo digo, un niño pequeño le dice a la mamá, mamá, yo quiero ser futbolista. El niño va creciendo y se va avanzando con ese proyecto, un proyecto de vida. Por ejemplo, yo soy técnico y maquinaria pesa del SENA. Yo ese sueño me lo hice desde pequeño, que quería estudiar eso, y ahí estoy estudiando y dándole a eso para salir proyectado con un sueño que quiero cumplir. Muy bien, muy bien, Sergio, Valencia, en Robledo, eso está bien, pero me hace preguntar, ¿cómo así? Entonces, yo si tengo 40, 50 años, no puedo tener un sueño, claro. No, no, no. Claro que lo puedo tener. En cualquier momento puedo tomar la decisión de cambiar de sueño. En cualquier momento puedo tomar la decisión de no seguir este camino, sino decidir otro. Entonces, digamos que hay gente que es muy afortunada, que encuentra su vocación y su felicidad a través de una realización desde pequeño, como es el caso de Sergio. Pero hay otra gente que a los 40 dice, voy por el camino equivocado, voy a volverme a pensar y voy a retomar el camino. Entonces, esa es la segunda pregunta. La primera es decir que ¿por qué tantos jóvenes, teniendo tantas oportunidades, no las aprovechan? Lo que pasa es que estamos en un cambio generacional. Nos vienen enseñando como nos enseñan hace 200 años, como el sistema prusiano. Y los muchachos ahora tienen una posibilidad diferente. Diferentes medios electrónicos, diferentes sistemas de comunicación. Y a los profesores les toca la enorme tarea de repensarse para comenzar a conectarse con los estudiantes desde lo que necesitan saber, desde lo que quieren saber, para poder engancharlos. Porque ahora estos muchachos se están rompiendo con una manera de enseñarnos que nosotros veníamos aprendiendo de manera juiciosa, obediente, casi que sumisa. Estos están diciendo, yo no quiero eso. Yo quiero que me enseñen lo que yo quiero saber. O que me guíen para llevarme desde el amor hasta allá, no a través de la disposición. Eso es lo que yo pienso. Don Luis, invitados, venga. Yo quiero, igual pues vamos a seguir avanzando con el tema. Pero entonces aquí también, aprovechando que usted ya empezó a hablar del tema de sueños en colectivo. Ahorita Juan nos estaba hablando de soñar proyectos en común. Cuando ya se llega a una organización, por ejemplo, Making Dreams, llega a trabajar con toda una organización, a hacer una estrategia de motivación para sueños en común. ¿En qué momento se puede pasar de soñar como individuo, soñar cada uno, tener sus sueños, sus metas y todas esas proyecciones que quiere para su vida para pensar en un sueño en común? ¿Cómo se puede motivar eso? Creo que es difícil entender porque si ni siquiera uno sabe muchas veces cómo va a cumplir su sueño, cómo cumplir el sueño colectivo de tantas personas. Además porque lo que yo estoy entendiendo de Making Dreams es como una propuesta que se le hace ahora a las empresas. Así es. Sí. Así es, así es. Entonces vamos a darle como... Los dos. Sí, bien puedan. Vamos a... Bien puedan. Hay varios elementos fundamentales. Cuando se construye un sueño a nivel de una organización, ya entramos en el campo de la psicología organizacional. Entonces nos estamos saliendo del campo de lo individual y nos vamos a colocar como individuo dentro de una organización. Una organización que tiene objetivos, una organización que debe tener una política, una organización que debe haber fijado unas metas y que debe tener un norte. Dentro de esa parte la organización puede tener el deseo de crecer, de ser mejor, de ser más eficiente, de ser más productiva. Pero ese norte que se está fijando ahí la organización tiene que ver también con lo que cada trabajador piensa para sí mismo. Tener una casa, tener unas vacaciones, ahorrar dinero, estudiar. Entonces todos esos pequeños sueños individuales también forman parte de ese sueño general de progreso o de desarrollo que tiene la organización. Y la organización es más allá que la política institucional. La organización es la suma de todos esos individuos que hay ahí trabajando en pro de esos objetivos. Entonces para crear ese objetivo y ese sueño general la organización tiene que hacer un ejercicio de pensar en común y de pensarnos en común. Y esa es la primera parte de delimitar el sueño. Cuando vamos a delimitar el sueño entonces nos tenemos que poner de acuerdo a dónde queremos llegar, cómo vamos a llegar allá y en muchos casos a nivel organizacional, cómo el sueño de lo individual encaja dentro de ese gran sueño de la organización. Y eso es lo que permite realmente no sólo que la organización crezca como empresa y que logre unas metas particulares como empresa, sino que ese logro de esas metas pues proporciona el logro de las metas individuales para obtener la satisfacción de cada uno de esos sujetos que la componen y facilitar la posibilidad de que haya una felicidad y un desarrollo para cada persona. Eso es lo que va haciendo que no sólo se enriquezca la organización, sino cada sujeto. Y eso es lo que va siendo probable de que desarrollar el sueño y crear el sueño vaya siendo una situación de trabajo de todos y no de un individuo en particular. Entonces eso va convirtiendo la metodología en una posibilidad de alcanzarlo. A nivel de la psicología organizacional y de la manera como se entrena, por ejemplo, a un psicólogo en esta área, pues se ayuda a que el psicólogo entienda esos sueños individuales, pero que sirva también de vehículo de canal para que eso encaje en lo organizacional y la organización entonces se desarrolle desarrollando, valga la redundancia, el bienestar de cada sujeto y la felicidad de cada sujeto. Por eso el sueño entonces va a bajar de ese campo de lo onírico posible a un campo ya de lo material y de lo que se va a llamar un proyecto para crear y ejecutar el sueño. Oiga, querido, usted no me lo va a creer. Yo sabía, no me pongo a sacar. Oiga, adivinen. Vamos a comerciales. Sí, señora. Increíble. Yo sé que está que se habla, que se pariwalea aquí con nosotros. Ya va a tener su turno en un momentico. Siempre yo, siempre yo. Bueno, ya saben, vamos a esos mensajes institucionales. No se muevan que ya seguimos pariwaleando con vos. Estás viendo Pariwaleando con vos. Construyendo sueños, de eso conversamos esta tarde aquí en Pariwaleando con vos. Y tenemos llamada, don Andrés. Sí, señor. Oiga, Karina, no le toca todavía. Vamos a recibir la llamadita. Me perdona, está también me hace el favor. Porque tenemos llamada de Rocío Rico desde Sabaneta. Muy buena estar, Rocío, pariwaleando con vos. Muy buena estar, decidí a felicitarlos porque disfruto en la forma como hacen el programa de Maravilloso para nosotros que pariwaleamos con ustedes. Ah, qué bueno, qué bueno. Nosotros también lo disfrutamos mucho aquí. Hablamos rico, ese tinto está delicioso. ¿Usted qué está tomando? Yo me acabo de tomar un tintico con ustedes. Ah, vio que sí. Ah, bueno, vea, este es por usted, ¿oyó? Cuéntenos, Rocío, ¿qué nos quieres preguntar? Bueno, para todos, muchas felicitaciones y mil gracias por una explicación tan amplia y tan clara. A usted, gracias. Bueno, para mí ha sido muy importante porque he sido una persona que me ha costado mucho realizar mis sueños. Aprendí una vez y fue algo muy sencillo. Quería pasarme para una casa diferente, o sea, distinta. Porque lleva muchos años en la mía. Y yo dije, voy a luchar por este sueño. ¿Cómo luché? Lo visualicé. Siempre lo visualicé. Y me imaginaba en esa casa viviendo y me imaginaba trasteando mis cositas. Se me realizó mi sueño. A ese sueño, al sueño que cada persona tenga, yo le sugiero, aleja el miedo, aleja la inseguridad, dale mucha seguridad a tu sueño y ten fe en tu sueño. Lucha por tu sueño. Buenas tardes y muchas gracias. Rocío, a usted muchas gracias por ese mensaje tan bonito, por esa reflexión que comparte con nosotros aquí en Parigualando con Vos. Un abrazo muy fuerte de parte de todo nuestro equipo. Bueno, ¿qué le vamos a aportar aquí precisamente a la intervención de Rocío? Bueno, Rocío, estás en el camino correcto. Es muy importante la visualización, pero ese es el primer paso. O sea, simplemente esa es la decisión de hacerlo. Para construir un sueño hay cinco pasos. El primero es decidir conquistar ese sueño. Es decir, definitivamente voy por ese sueño. El segundo es planearlo. ¿En qué tiempos lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a utilizar para poderlo realizar? El tercer paso es iniciar. Vamos a iniciar. A partir de esta fecha yo inicio en la construcción de ese sueño. En el caso tuyo, que es cambiarte de casa, me imagino que además de visualizarla, comenzaste a ahorrar, comenzaste a hacer todo lo que tenías que hacer, entonces iniciaste en la construcción de ese sueño. Avanzar y lograr. Esos son los cinco pasos para poderlo construir. Decidir, planear, avanzar, iniciar, avanzar y lograr. Entonces, así de esa manera mucha gente logra construir el sueño. Porque este tema muchas veces entra como en el desprestigio. Porque la gente piensa que solamente a través de visualizarlo, pensarlo, atraerlo, digamos que todas estas teorías mal utilizadas hacen que entremos en un desprestigio porque mucha gente se aprovecha de la ingenuidad de la gente y le hace creer que solamente a través de una atracción mental eso va a ser posible. Y eso no es posible si no hay unos planes y si no hay una estructura para poderlo realizar. Venga, hablando ya directamente de lo que es Making Dreams, lo de ustedes, entiendo que son propuestas a las empresas para que tomen sus propios referentes que están ahí dentro. Lo que sueñan los empleados, lo que sueña la gente que trabaja ahí. Pero hay que partir de esto, creería uno. ¿Qué tanto le importa a las empresas lo que sueñen sus empleados? Bien, ahí hay unos elementos muy importantes. Cuando una empresa realmente quiere ser una organización, no simplemente la empresa, sino una organización que contiene seres humanos y que desea evolucionar, debe transformarse en una organización para el aprendizaje. Y para aprender, esa empresa tiene que conocer cómo son sus empleados, qué sueñan sus empleados y a partir de ahí, cómo cada uno de esos elementos le permite construir ese sueño o esa meta de la empresa. Porque si lo ponemos, como decimos los países, en plata blanca, una empresa quiere más ventas, cómo un mayor porcentaje de participación en las ventas en la ciudad de Medellín tiene que ver con los sueños de mis empleados. Pero es que eso tiene que ver también con lo que ganan mis empleados. Y eso tiene que ver también con la calidad de vida de mis empleados. Y eso tiene que ver también con la motivación de mis empleados. Entonces, para que la empresa lo logre, esa persona que hay ahí dentro de esa organización, dentro de esa empresa, tiene que sentirse siendo partícipe no sólo de la meta y del sueño que desea lograr la empresa, sino que ese es un vehículo que le permite a él lograr su propio sueño. Si el empresario no tiene en cuenta esa parte esencialmente humana que conforma su empresa y simplemente ve a sus trabajadores como aquellos sujetos que me tienen que producir algo para mí, eso lo va a llevar lentamente a una desmotivación de su grupo humano y lo va a llevar lentamente a una falta de productividad y a una falta de sentido en lo organizacional. Porque el sentido, la dirección de aquello que ves ahí organizacionalmente tiene que ver con el sentido y la dirección que cada persona que pertenece a su empresa le da. Por lo tanto, lo que sueña cada empresa, independientemente que no sea esa cifra, ese logro en participación en ventas, tiene que ver directamente con que esa persona esté motivada para lograr esa meta de la empresa, pero que intrínsecamente en él significa algo. Entonces, hay que trabajar en todos y hay que trabajar en esa idea de logro para la empresa. Karina, nos quedan pocos minutos de programa. Llama a comerciales rápidas. Si no, tranquila que no, y además ya no hay más comerciales, ya es programa, ya la musiquita despedida. No, pero tiene un buen tiempo para que haga contexto, lo que nos debe quedar como reflexión y esas inquietudes todavía que hay que desarrollar. Hágalo con tiempito que todavía puede, pero para que sepa que hay que redondear. Bueno, es muy importante saber que hay que tener un plan para poder realizar los sueños, que hay algunos sueños que son posibles, que son los que se pueden planear y los que se pueden realizar desde la ejecución. Ahí es muy importante estar enfocado en el logro. El éxito significa terminar las tareas. Tenemos enemigos gravísimos como procrastinar, como echarle la culpa al otro, como no apropiarnos de lo que nosotros tenemos que hacer para poderlo lograr. Necesitamos algunas herramientas, algunas ayudas prácticas. Nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, esa. Y la otra que les quería hablar, esta es la grulla para construir sueños. Entonces, esta grulla la hacemos dentro de las empresas. La grulla significa la construcción de los sueños en la cultura japonesa. En Hiroshima, hace muchos años, a una niña le cayó la radiación de la bomba atómica. Ella entra en el hospital, una amiguita llega con papeles de todos los colores y les dice, vamos a pedir que se nos cumpla el sueño de salvarnos. Empiezan a hacer y a hacer y a hacer grullas, pero a las 660 esta niña muere. Pero en Hiroshima, cada año, los niños de todo el mundo, el 6 de agosto, el día que lanzaron la bomba, llevan mil grullas de colores para que se cumplan los sueños. Nosotros desarrollamos esta joya. Yo te voy a pedir, Juan, que me tengas un momentico el micrófono. ¿Qué significa la construcción de la grulla? Aquí adelante, cuando ya el sueño está grande, y aquí atrás, cuando el sueño está pequeñito. Entonces, a ver aquí a qué cámara yo les muestro. Pero es la misma grulla, son dos grullas, una pequeña y otra más grande. Es una pequeña y una grande. ¿Por qué este es un sistema de autocompensación importante? Porque cada vez que yo voy construyendo el sueño, voy pasando un impulsor de sueños de atrás para adelante. Entonces, cada vez que yo voy avanzando en la construcción de ese sueño, paso un impulsor de sueños, un impulsor de sueños de atrás para adelante. Entonces, yo escribo el sueño y hoy llego a mi casa y digo, bueno, quiero escribir un libro. Lo parto de ese libro en siete capítulos, inicio con el primer capítulo, hoy lo termine de escribir, paso un impulsor de sueños de atrás para adelante. Esto es muy importante porque todo el tiempo tengo el sueño en construcción y tengo este sueño que me toca la espalda y yo todos los días digo, estoy en la construcción de un sueño. Entonces, se vuelve un símbolo muy importante y muy bello que nosotros utilizamos en las empresas y le ponemos a quienes están en esa construcción de sueños como un símbolo de es el momento de dejar de ser un constructor, de ser un soñador para ser un constructor o un realizador de sueños. Bueno, Karina, y rápidamente antes de que haga la conclusión muy corta que le va a tocar a Juan, ¿dónde podemos encontrar esta información? ¿Dónde se pueden contactar los televidentes de Pariguelando con vos para explorar más sobre México? Claro, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, Karina Sterling Joyería, o lo pueden hacer en un número telefónico, si se los puedo dar también. Por supuesto. 310-845-5625. Entonces, ahí podemos hablar de sueños, de Making Dreams y también de Karina Sterling Joyería, que son estas joyas con sentido que hemos comenzado a crear para ayudar en esa construcción de sueños. Sí, don Luis Alirio, y rápidamente una frasecita, ahora sí ya nos van a sacar del aire. Una frasecita así muy cortica para que motivemos a los televidentes y se despida, por favor. Claro que sí. Cualquier persona puede ser capaz de soñar, pero no cualquier persona es capaz de hacer realidad un sueño. Y hay algunas personas, como por ejemplo las personas que se dedican a ayudar a los demás desde la psicología, que aprenden cómo es el camino para ayudar a otros a hacer realidad sus sueños. Eso es importante que lo sepan, porque no es solo soñar el sueño, es prepararse para lograr el sueño, pero también es buscar quién me puede ayudar a lograr ese sueño, activar todos los recursos posibles. Soñar implica conectarse con la realidad, no simplemente quedarse en lo onírico. Bien, y déjeme que le diga esta reflexión de un historiador francés llamado Georges Thiby, la huella de un sueño no es menos real que la de una pisada. Pero eso es si hacemos lo que ustedes proponen. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Carina, Luis Alirio y Juan Giraldo, psicólogo. Gracias por venir a Parigüelear con nosotros. A ustedes por Parigüelear con nosotros también. A ustedes muchas gracias, don Andrés. Y a ustedes también, don Luis Alirio y televidentes, gracias. Y por hoy nos despedimos en Parigüeleando con vos. Recuerden que siempre tenemos emisión de 4 a 5 de la tarde con repetición al día siguiente a las 10 de la mañana. Ya no más por hoy. Entonces saben que siguen con la programación de Telemedellín, siempre con vos.